Hola, mi nombre es Roberto Almaras y en este video tutorial os voy a enseñar a cómo validar datos en un proyecto MWS. Aquí tengo creado un proyecto que le he llamado proyecto validación, en el cual aquí tenemos un modelo que le he llamado usuarios. Aquí luego tengo un controlador home que te viene por defecto y he creado aquí una página index. Y en su acción pues he sido los datos que le enviamos. En nuestro objeto usuarios tenemos por ejemplo el nombre del usuario, luego tenemos nuestro password que es nuestra contraseña y la edad. Vale, a la hora de validar datos hay varios tipos que son, por así decirlo, reglas. El primero es el que tenemos, es el required, que es el que nos obliga, por así decirlo, que esté obligado a que el campo esté ahí, que no esté vacío. Y si por algún motivo está vacío pues lo podemos aquí enviar un mensaje que por ejemplo aquí pues, este campo obligatorio. Vale, también podemos meter expresiones regulares, vale, para que solo por ejemplo que reciba letras. Vale, aquí por ejemplo aquí ponemos una expresión regular. Vale, y aquí a continuación si salta un esword, pues le decimos que solo se permite letras. Vale, eso sería luego en password, sería también todo decir lo mismo, o sea una expresión regular. Pero que aquí solo se permitan números. Y lo mismo, si salta un esword o algo, pues lo capturamos y ponemos un mensaje personalizado, por así decirlo. Solo se permite, solo se permite números. Vale, también hay una opción que es para, una función que es string length, que es que la cadena tenga una cierta longitud. Por ejemplo yo le voy a poner de 10. Y lo mismo, el error mensaje, que solo se permite, 10 caracteres. Y luego tenemos para la edad, podemos poner rangos, que son por ejemplo, rangos que es aquí este, esta propiedad range. Y en el que le indicamos con, con dos parámetros, o sea el principio, que le ponemos en mar este, 18. Y un límite, que le vamos a poner 90. Y aquí lo mismo, el error mensaje. Y ese es 18. Vale. Vale, luego en nuestro controlador, tenemos aquí un action result, que es index. Vale, y en la que creamos un usuario, que luego lo pasamos, o sea, que luego nuestro formulario lo pasa a un usuario, por htppost. Y comprobamos, y comprobamos si nuestro modelo es válido, pues nos redirige a una página que hemos creado aquí, que es el mensaje ok. Mensaje ok. Tiene un simple texto, así para decirlo, que es un título que el usuario está registrado. En todo caso, si el usuario sería válido, pues se debería poner aquí un, una inserción de bases de datos. Vale. Aquí se, por ejemplo, sería un, un, un create usuario. Vale. Y sería, sería, sería todo, solo eso, básicamente, realmente, no hay mucho más. Las ventajas que tiene, eh, las, las validaciones, que es precisamente eso, que te permite personalizar, personalizar tu, tus errores y, y hacer, o sea, poner lo que te dé la gana, básicamente, en los, los mensajes que te salen de los errores. Vamos, vamos, aquí vamos, así, aquí hacemos una prueba. A ver si esto tira. Muy bien, esto sí que tira bien. Tú puedes. Lo he dicho, esto tarda, vamos. Vale. Aquí tenemos nuestro formulario que, que hemos creado, ¿vale? Por ejemplo, le ponemos usuario, ¿no? Usuario. Y si por algún motivo nos, se nos va la mano o algo, y ponemos un número, pues nos salta el error. ¿Ves? El mensaje que pusimos antes en nuestro modelo, que era, solo se permiten letras. Lo mismo en password, si ponemos alguna letra, pues nos va a saltar el mensaje de los que hemos puesto antes. Si luego, si los datos están correctos y, y los hemos introducido como, como hemos, como hemos establecido antes en nuestro modelo, pues nos mandaría a nuestro usuario registrado. Esto en realidad sería un registro de SQL, en, como ya he dicho antes, y, y sería solamente eso. Bueno, el vídeo solo era eso, así que, nada. Eso es todo por el vídeo, así que, adiós.